No es sin duda el marxismo solo una teoría política, no es una teoría político-normativa, sino que es también una visión de la sociedad, podríamos decir, claro, se puede decir incluso una filosofía de la historia, pero por lo menos hay una visión de la economía, una visión crítica de la economía capitalista, de la economía basada en las relaciones de clases sociales, en las luchas de clases, pero en general también una visión sobre cómo sería, algunos elementos de cómo sería una economía y una sociedad socialista, pero también una cierta visión, como les decía, de cómo se llegan a constituir socialmente los actores que participan en las luchas sociales, que participan en la definición de las normas, etc. O sea, no es solamente una teoría normativa política, es una teoría, bueno, Cohen mismo diría, una teoría explicativa también, de la sociedad y de la economía. Entonces, eso es lo que complica un poco las cosas con el marxismo, y eso es lo que a ustedes van a ver, si leen el texto de Química, les va a parecer un poco ingenuo el texto de Química también, porque él considera solamente esta dimensión normativa dentro de la teoría política marxista. Ahora, si uno quisiera rescatar esos otros elementos, bueno, tal vez uno de los textos interesantes para hacerlo, por ejemplo, es, y que tiene que ver un poco con la construcción de estos actores que son los actores de una sociedad liberal, es la introducción que Marx en realidad no publicó, de unos apuntes que no publicó, y que en castellano están traducidos como los elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Se los conoce a veces también por su nombre alemán, los Grundrisse, los elementos fundamentales, el Grundrisse del Critic del Politician Economy. Entonces, eso es el, ahí hay una introducción, y ese texto de introducción tiene unas páginas iniciales que a mí me parece que son muy interesantes, ¿no?, para tener una visión como más global de lo que es la visión de Marx y la visión, un poco también la antropología, si uno pudiera decirlo así, de Marx. Bueno, es un texto conocido, pero yo creo que es interesante mirarlo un poco. Por ejemplo, como les decía, las dos primeras páginas. Dice Marx en ese texto, individuos que producen en sociedad, o sea, es un texto que no se publicó, o sea, tiene algo también de notas a veces, de títulos, de titulares casi, a veces. O sea, la producción de los individuos socialmente determinada, este es naturalmente el punto de partida. El cazador o el pescador solos y aislados, con los que comienzan Adam Smith y David Ricardo, pertenecen a las imaginaciones que produjeron las robinsonadas dieciochescas, el comienzo de la sociedad a partir del individuo, las cuales, a diferencia de los que creen los historiadores de la civilización, en modo alguno expresan una simple reacción contra un exceso de refinamiento y un retorno a una malentendida vida natural. El contrato social de Rousseau, que pone en relación y conexión a través del contrato a sujetos por naturaleza independientes, tampoco reposa sobre este naturalismo. Este es solo la apariencia. En realidad se trata más bien, dice Marx, de una anticipación de la sociedad civil que se preparaba desde el siglo XVI y que en el siglo XVIII marchaba a pasos de gigante hacia su madurez. En esta sociedad de libre competencia, cada individuo aparece como desprendido de los lazos naturales que en las épocas históricas precedentes hacen de él una parte integrante de un conglomerado humano determinado y circunscrito. A los profetas del XVIII, sobre cuyos hombres aún se apoyan totalmente Smith y Ricardo, este individuo del siglo XVIII, que es el producto de la disolución de las formas de sociedad feudal y por el otro de las nuevas formas productivas desarrolladas a partir del siglo XVI, se les aparece como un ideal cuya existencia habría pertenecido al pasado. Entonces, según la concepción que tenían de la naturaleza humana, el individuo aparecía como conforme a la naturaleza en cuanto puesto por la naturaleza y no en cuanto producto de la historia. Entonces, este texto es interesante porque, de alguna manera, me parece a mí, se desarrollan en él, vamos a leer otro fragmento corto que viene a continuación, como la génesis de los actores del liberalismo. Esto que decíamos antes, el individuo, según Schmitt y según Chantal Mouffe, está en el origen y en el fin de las propuestas liberales. Entonces, este texto de Marx, en el fondo, se pregunta y empieza a respondernos quién es el individuo, de dónde sale el individuo, quién es esto y quién es este actor, que los liberales toman un poco como un actor casi natural, constituido y que al revés, a cuya acción se deben, por así decirlo, se debe la construcción de la sociedad. Y esas son las teorías contractualistas, las Robinsonadas, dice Marx. O sea, considerar a la sociedad como surgida de la voluntad, por así decirlo, de los individuos. En otro texto que también es como muy fundacional, el prefacio a la contribución a la crítica de la economía política del 59, Marx también retoma eso, un poco posterior. dice que en la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un grado de desarrollo determinado de sus fuerzas productivas materiales. O sea, ahí aparece ya este contraste, ¿no? O sea, el liberalismo, de alguna manera, en el liberalismo, el individuo es este término ad quem y el término final de lo social, ¿no? En la visión de Marx estamos tratando de entender qué es lo que produjo al liberalismo, porque el liberalismo es cierto, el individuo, perdón, porque ciertamente el individuo liberal no está en el origen de los tiempos, por así decirlo. No es algo natural, no es algo constituido o pre-constituido por su cuenta, por así decirlo, ¿no? Sino que es, como él va a decir, es un producto social, ¿no? Un producto de la división social del trabajo, podríamos decir, ¿no? Que lleva cada vez más, entonces, a diferenciar las esferas de actividad. En este sentido, estos textos y las posturas liberales podrían establecerse un diálogo y una crítica mutua fecunda, ¿no? Porque aquí es donde Marx se pregunta por el origen de este término que es central en el liberalismo. Dice Marx, y esto es lo que quería también leerle, cuanto más lejos nos remontamos en la historia, tanto más aparece el individuo como dependiente y formando parte de un todo mayor. En primer lugar, y de una manera todavía muy enteramente natural, de la familia y de esa familia ampliada que es la tribu, más tarde de las comunidades en sus distintas formas, solamente al llegar el siglo XVIII con la sociedad civil. Y de eso es lo que están hablando los teóricos liberales, ¿no? Y esta es su idea del Estado-naturaleza. Pero el Estado-naturaleza, en realidad, es la sociedad civil del siglo XVIII. No es que los hombres se dan por naturaleza así, aislados, independientes. Robinson, Crusoe, de cada uno. Sino que esto es un resultado de una evolución histórica. Y es curioso porque esta es la misma crítica que Rousseau le había hecho a Hobbes. Cuando Hobbes habla de que la naturaleza del hombre es ser competitivo, desconfiado, no social, insociable, lo que le dice Rousseau es, pero Hobbes, usted de lo que está hablando es de la sociedad de su tiempo, no está hablando de los pueblos primitivos reales, por así decirlo. Bueno, Marx hace esta misma crítica también a Rousseau, en el fondo, porque también le dice a Rousseau que está incurriendo en esta misma, digamos, poner, por supuesto, una realidad que en realidad es un producto histórico. Bueno, solamente al llegar al siglo XVIII con la sociedad civil, las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio, fíjense, las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados, como una necesidad exterior. Así se crea este individuo que según Schmitt, según la Chantal Mouffe, está en el centro del liberalismo. Este individuo que paradójicamente es un producto social y político, podríamos decir, pero que impide la reflexión sobre lo político y lo social. Pero la época que genera este punto de vista, esta idea del individuo aislado, es precisamente aquella, y esa es la paradoja, piensa Marx, es precisamente aquella en la cual las relaciones sociales han llegado al más alto grado de desarrollo alcanzado hasta el presente. El hombre es, en sentido literal, un zoon politikon, un animal político, dice Marx. Lo pone en griego esto, para recalcarlo. No solamente un animal social, sino un animal que sólo puede ser individuo en sociedad. Sólo puede individualizarse al interior de un tipo de sociedad, que es esta, fundamentalmente, la que se empieza a abrir en el siglo XVIII. La producción por parte de un individuo aislado, fuera de la sociedad, hecho raro que puede ocurrir cuando un civilizado, como Robinson Crusoe, por ejemplo, que potencialmente posee ya en sí las fuerzas de la sociedad, se extravía accidentalmente en una comarca salvaje, no es menos absurda esta idea de un individuo aislado, que produzca lo social y lo económico, no es menos absurda que la idea de un desarrollo del lenguaje sin individuos que vivan juntos y se comuniquen entre sí. Bueno, y Marx dice, no hay que detenerse más tiempo en esto. Y aquí, entonces, es esto lo que quería, digamos, comentar un poco para partir. Entonces, este es como, aquí yo creo que este texto, que después sigue con el desarrollo de lo social y de la relación entre economía y sociedad, de una manera que es también muy notable en términos del método de Marx. Ustedes ahí pueden ver en este texto, por ejemplo, de la introducción a los Grundrisse, en qué sentido se puede hablar de dialéctica en Marx, de cómo, por ejemplo, los diferentes momentos de la producción interactúan, cómo la producción es consumo, pero el consumo es producción, en cómo interactúa con la distribución, en fin. Eso es lo que aparece después en este texto de la introducción. Pero a mí me interesaba recalcar este inicio. Ahora, un minuto nomás sobre... ¿Está? No, pero tenga 10 minutos más para hablar de Marx y después 10 minutos de pregunta y termino a la última. Bueno, bien, macano. Entonces, les decía, la concepción, para pensar en términos de teoría política, digamos, la concepción de lo político en Marx, que esto es un poco dos pinceladas sobre lo antropológico, podríamos decir, sobre este debate con el liberalismo en términos de uno de los conceptos centrales del liberalismo, que es la cuestión del individuo. Pero si uno quiere entonces mirar un poco lo que se entiende propiamente por reflexión política en Marx, bueno, una vía es tomar de nuevo, pero también es un texto que tiene sus sesgos, de alguna manera, o sus límites, ¿no? Puede tomar este otro texto que yo les leía un pasaje ahora, el del prefacio de la contribución de 1859 a la crítica de la economía política, de Marx. Este es el texto, el ABC, por así decirlo, del marxismo, en que aparece entonces esta idea de estructura social, de superestructura, base, superestructura. Y entonces aquí aparece esta idea de la política, que es una idea de lo político y de la política, digamos, como fuertemente condicionado por la esfera productiva, que es lo que Marx llama la estructura de la sociedad, la esfera en que la base está representada por las fuerzas productivas, el trabajo, los recursos naturales, etc. y fuerzas productivas que están de alguna manera organizadas en términos de los que Marx llama relaciones de producción. Para entender estas relaciones de producción, él pone un ejemplo que él dice que es un mal ejemplo, pero es el ejemplo de la propiedad. Pero no es un tan mal ejemplo, en realidad. El ejemplo de la propiedad, bueno, él dice que es un mal ejemplo porque la propiedad es una categoría jurídica y no económica. Pero nos sirve para entender lo que son las relaciones de producción porque las relaciones de producción en el fondo tienen que ver con el poder, no tienen que ver con las clases sociales, tienen que ver con la dominación, con la existencia de una sociedad de dominación que se basa en la explotación de la fuerza de trabajo. Este es el mundo de las relaciones de producción. Y Marx piensa entonces que este conjunto de fuerzas productivas y relaciones de producción conforma la base de la sociedad sobre la que reposa una superestructura. Y hay una relación aquí un poco de condición acondicionada, una relación causal puede ser demasiado burda, pero en realidad, si uno ve otros textos de Marx, la superestructura, claro, no es algo que simplemente refleje la estructura, sino que la superestructura en Marx también, por supuesto, tiene una función dentro de la estructura social. Y la función de la superestructura, es decir, del Estado, de la ideología, de la conciencia de los actores, de la ideología, del derecho, en fin, es hacer posible que marchen esas relaciones de producción, de explotación y dominación. Esa es la función de la superestructura. Porque sin superestructura, una sociedad basada en la división de clases no podría funcionar. ¿Por qué razón? Si no por las razones de la fuerza, o las razones de la ideología, del opio del pueblo, por ejemplo, de la religión, como decía Marx. ¿Por qué razones? Si no por las razones de la fuerza y la coerción, y las razones de la religión y la sumisión ideológica, la mayoría de la gente iba a estar sometida a una vida productiva sin ningún horizonte, dominado por unos sectores relativamente pequeños, de propietarios de los recursos básicos de la producción social. Estas mayorías trabajadoras, por cierto, que no obedecerían a los grupos propietarios y no trabajadores, si no fuera por las razones, les repito, las razones de la fuerza y las razones de la sumisión ideológica. Y esto es la superestructura. La coacción física, fuerzas armadas, policía, etc., y también la sumisión o la sujeción ideológica. La sujeción que nos hace querer, por ejemplo, en la sociedad ser emprendedores, una cosa más actual. O sea, todos nos vemos como emprendedores posibles. Eso es una forma ideológica, o sea, una forma de visión de todo el mundo en función de las categorías o de los valores de las clases dirigentes. Bueno, esa es un poco, entonces, de esa manera piensa Marx la política, de alguna manera, el Estado, ¿no? El Estado y la política son parte de esta superestructura que tiene esta función, pero que es una función fundamentalmente coercitiva, podríamos decir. Ahora, esta idea, y con esto termino, esta idea de una función política y estatal fundamentalmente coercitiva, aunque en Marx también hay este otro aspecto de la ideología, de la sumisión ideológica, pero que está también fuertemente condicionado por la base productiva, es lo que muchos marxistas del siglo XX, bueno, no tanto en realidad, pero algunos marxistas del siglo XX, y ustedes van a ver después a Gramsci, como por ejemplo Gramsci, cuestionan. La idea, en el fondo, de que la política y el Estado sean fundamentalmente instituciones de coerción, la tesis de Gramsci, la tesis que surge a partir de la obra de estos marxistas del siglo XX, como Gramsci, por ejemplo, es que, en realidad, la dominación de lo que se llama superestructura, podríamos decir, es tanto producto de la coerción, como producto también de la hegemonía, es decir, de la construcción de un consenso favorable a los valores de las clases dirigentes. Ahora, Gramsci, las ideas de Gramsci las desarrolla después, por ejemplo, Althusser, un filósofo francés, en un texto breve que se llama Ideología y aparatos ideológicos del Estado, en donde Althusser pone a estos aparatos que construyen hegemonía al interior mismo del Estado, podríamos decir, o sea, el Estado no es solamente, no son solamente las fuerzas armadas, no es solamente la policía, son también estas instituciones que construyen dominación ideológica, podríamos decir, que construyen ideología. En realidad, la idea de dominación ideológica no es muy buena porque la ideología no opera por dominación, sino que opera más bien por convicción, opera por producción de consenso, producción de convicción. Pero lo nuevo de Gramsci es que no ubica estas ideas de la ideología, como Marx, por ejemplo, en la cabeza de las personas, sino que piensa que la ideología y la hegemonía se construyen fundamentalmente a través de instituciones y de prácticas. Y las instituciones que construyen hegemonía son, o sea, que construyen esta sujeción de la sociedad y de las clases subalternas a los valores de las clases dirigentes, en primer lugar son instituciones como, por ejemplo, el sistema escolar. Pero no las ideas en la cabeza de la gente, sino que el hecho de que uno durante 15 años o más, 25 años, está sometido a las instituciones de la escolaridad, desde la escuela primaria hasta la profesión. Ese es un elemento productor de hegemonía, por así decirlo. Pero también Gramsci piensa que la prensa, los medios de comunicación son otros de estos productores de consenso, de estos productores de hegemonía, que nos hacen pensar como si se nos ocurriera a nosotros, que hay mucha delincuencia, por ejemplo. Esto es algo que yo descubrí pensando por mi cuenta solo. Bueno, a veces también nos puede suceder, pero muchas veces no es tan así. Entonces, los medios de comunicación, la educación, la escuela, pero también, en general, la cultura nacional, una literatura, por ejemplo, puede jugar un papel en esta construcción de consenso favorable al dominio, a la dirección o al dominio de clases sociales, que a veces pueden ser, por ejemplo, clases sociales y grupos sociales no necesariamente nacionales. Alguien como Edward Said, por ejemplo, ha estudiado esto, la relación entre la cultura y el imperialismo. Como las novelas, como por ejemplo las novelas de Conrad, son unas novelas que implican una cierta, una visión del imperio o de Kipling, una cierta visión del imperio británico y cómo tienen que someterse a esta todas las naciones africanas. En fin, la cultura, la cultura puede tener entonces un papel también en esta sujeción ideológica. Esta es entonces esta nueva visión de la política que empieza a aparecer con Gramsci, con Althusser, digamos, hacia, sí, fines tal vez del siglo, bueno, comienzos y después fines del siglo XX, con esta entonces idea de que la política no es solamente coercitiva, sino que la dirección de una sociedad por un grupo de valores que se asignan a una clase dirigente pueden también ser, pueden también, digamos, ser, pueden también ser parte de los valores de las clases subalternas en función de estos aparatos y de estas instituciones y de estas prácticas, la religión, por supuesto, las iglesias de las que uno participa. ese es un poco entonces algo que no está mucho en la presentación de Químlica, bueno, y eso es algo que ustedes van a seguir viendo después, pero que habría que subrayar, y entonces la función para terminar de la hegemonía y la ideología aquí recurro a otro texto de Chantal Mouffe, es un artículo de ella que se llama Hegemonía e Ideología en Gramsci, y entonces ahí ella detalla esta revolución, por así decirlo, gramsciana, esto es lo que dice lleva a Gramsci a romper con las concepciones economicistas del Estado que lo consideraban solamente como un aparato burocrático coercitivo en las manos de la clase dirigente y que entonces de alguna manera también la clase dirigente controlaba a voluntad, la tesis de Gramsci es que una propuesta de las clases dirigentes para efectivamente ser dirigentes de la sociedad y no puramente una dictadura tienen que ser tales que incluyan algunos elementos propios de las clases subalternas, o sea, la clase dirigente no manipula simplemente los valores que quiere introducir sino que tiene que tomar en cuenta también los valores de las clases subalternas para rearticularlos en torno de principios que siempre sean favorables a sus intereses pero entonces lo que hace una ideología que domina o que dirige puede lo que hace es más bien por ejemplo neutralizar los valores de las clases subalternas por ejemplo eso es un poco eso se puede estudiar en términos de Gramsci por ejemplo con lo que pasa con las escuelas pensemos en la zona mapuche ¿no? ¿qué es lo que hace la escuela en la zona mapuche por ejemplo? bueno tiene que tomar en cuenta de alguna manera algo de los valores típicos de las etnias pero lo que hace es sobre todo neutralizar esos valores y esto es muy fuerte en el siglo XIX no solamente en la zona mapuche sino que en general en el campesinado ¿qué es lo que hace la escuela por ejemplo? la escuela es una institución que claro enseña las primeras letras etcétera pero también hace que los niños no vayan a las escuelas con ojotas ni con ponchos esas son formas prohibidas de ser así entonces los niños de la escuela empiezan a ser pequeños caballeritos desde primero básico incluso cuando sus formas comunitarias de vida son absolutamente diferentes y de vestirse y de caminar por el mundo por así decirlo eso es parte entonces de lo que puede hacer un trabajo ideológico estas instituciones que neutralizan por ejemplo los valores pero tienen que tomarlas en cuenta ahora esto y con esto termino entonces significa según lo que nos hace ver aquí Chantal Mouf un quiebre muy profundo con con otras concepciones del marxismo y especialmente con una concepción más economicista y ella ve la importancia de estos últimos desarrollos del marxismo que empiezan con Gramsci en esta lucha contra el economicismo y el economicismo con esto termino tiene según ella algunos principios básicos como los siguientes que es muy importante ver cómo esta aproximación diferente deconstruye por así decirlo en primer lugar dice Mouf todos los todos los sujetos son sujetos de clase es decir los sujetos de la lucha social son las clases sociales Gramsci quiebra con esto los sujetos de la lucha social son lo que él llama bloques históricos son sujetos que incluyen clases pero que incluyen también toda una toda una serie de vinculaciones de una clase con otros grupos que de alguna manera son siguen un poco las líneas centrales de una clase social digamos central según la tesis de Gramsci segundo principio economicista las clases sociales tienen sus ideologías paradigmáticas o sea habría una ideología proletaria y eso es eso es la ideología de la clase el proletariado no puede por ejemplo tener en alguna sociedad o en algunas formaciones sociales una ideología por ejemplo en que haya elementos religiosos porque eso no es no corresponde al proletariado eso es lo que muestra muy bien como no fue así en Inglaterra por ejemplo Edward Thompson en la formación de la clase obrera inglesa él muestra como la clase obrera recurrió para su formación y para defender y para luchar a miles de recursos culturales por ejemplo por supuesto religiones contestatarias lectura de poetas de literatos en fin todo eso fue parte de la construcción de una clase como la clase obrera inglesa no una una ideología predeterminada por así decirlo por este hecho casi mecánico de la pertenencia a una clase social y en tercer lugar todos los elementos ideológicos tienen necesariamente connotaciones de clase predeterminada o sea todos los elementos de una ideología tienen necesariamente una significación clasista por así decirlo bueno todo esto es lo que rompe entonces esta esta visión gramsciana esta visión distinta marxista digamos de lo político que se manifiesta en el siglo XX bueno perdón yo me pasé en media hora vamos a bueno gracias por eso gracias gracias